les doy la paz cordial de las bienvenidas, agradecemos su presencia, quiero, ya que menciono a nuestros invitados especiales, quiero agradecer esta mañana la presencia del doctor Juan Carlos Romero y de la doctora Nora Miriam Smith, ellos vienen en representación de la señora Pianey Lárraga, mamá de Agustín Lara Jr., que por motivos no pudo estar aquí, diferentes motivos le impidieron estar acá, pero ustedes están con nosotros, les pido un fuerte aplauso para agradecer a sus personas. Muchas gracias, señor, con nosotros. También quiero agradecer y para continuar comentarles que contamos con la presencia de dos pilares fundamentales de esta celebración y de que exista con nosotros aquí en Calapa, XEKL, hoy conocida como Magia 93.7. Primero, quiero agradecerle la presencia a doña Marta Alicia Ferraez Matus, hija de don Carlos Ferraez Matus, fundador de XEKL. Un aplauso para nosotros. Un aplauso para nosotros, por favor. También quiero agradecer la presencia del presidente del Grupo Avan Radio, también con nosotros esta mañana, el licenciado don Carlos Ferraez Matus, hijo también de don Carlos Ferraez Matus. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Para continuar, quiero agradecer la presencia en esta mesa que nos está dando la bienvenida en la celebración de los 80 años de Magia 93.7. Quiero comentarles y montamos con la presencia del licenciado Daniel Ferraez Centeno, director general de Grupo Avan Radio. Nos acompaña el coordinador y locutor de Magia, coordinador de estos 80 años, el licenciado Dionisio Carmona Hernández, locutor de Magia 93.7. Con nosotros, el equipo de talentos de locutores de Magia 93.7. Los presento con gusto el licenciado Gustavo Herrera Cruz, locutor de Magia. También con nosotros esta mañana la licenciada Isabel Ramírez Mendizábal, locutora de Magia 93.7. Estamos en la presencia del licenciado Alejandro Vera Martínez, locutor de Magia 93.7. Y caballeros, contamos con la presencia de la chef Clarita, integrante de Magia. Y desde luego, también en Magia 93.7, con nosotros, Carita Velázquez Fernández, conductora de Magia. Gracias a todos nuestros invitados especiales, a todos los amigos, a los medios de comunicación, a ustedes por estar aquí y darle realce a esta celebración de los 80 años de la XKL. Quiero continuar con nuestro programa establecido esta mañana y quiero a continuación ceder la palabra al licenciado Daniel Ferraez Centeno, director de Grupo Abad Radio. Así que nada, le doy las más cordial bienvenidas a todos los asistentes. La verdad es que estoy muy contento, pero muy contento ya que después de dos años sin eventos, pues este, me da mucho gusto saludar a todos mis amigos de la prensa. Estamos muy contentos ya por regresar a los eventos, este tan importante para Grupo Abad Radio, pero la verdad es que estoy contento porque ya los veo, ya estamos aquí juntos, ya nos podemos ver, abrazar y decir tantas cosas que hacen falta. Me da mucho gusto verlos, ¿no? Por ahí algunas amistades se quedaron en el camino. Entonces, este, estamos aquí reunidos, es un honor para mí comentarles que esta gran estación que fundó mi abuelo y luego mi padre y toda mi familia, pues hoy cumple 80 años, 80 años que no son fáciles, han, son un montón de años que han estado, este, han estado trabajando transmisores, tras transmisores, cambio de transmisores, cambio de un montón de consolas, de aparatos que nos permiten estar en la frecuencia diariamente y que ustedes a través de su radio, pues nos puedan escuchar, un saludo, tener el entretenimiento, 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 todos los días en su casa entretenimiento y este, que los acompañe la música, que los acompañe los locutores que hoy nos acompañan, que son afortunados en que les toquen estos 80 años, el próximo evento que vamos a tener, el próximo mes de abril, me gustaría reconocer a los vivos, como a la gente que ya se nos adelantó, pero que de manera muy especial participó en esta gran estación, fundada por mi abuelo y que para mí representa mucho, es de las estaciones pioneras de la radio en México, en Veracruz. Mi padre y mi madre pues siempre fueron unas personas muy, muy afables, muy alegres, temerosos de Dios porque eran muy, muy lindos, muy conservadores, siempre apreciando toda la creación, queriendo mucho a sus hijos y a sus nietos y estamos muy felices de compartir con ustedes este tiempo, como dicen los videos, tantas canciones, tantos pensamientos, tantas ideas, inclusive paz para tu alma, que pasa todas las noches, estamos muy orgullosos de que, de poder compartir algo de paz, algo de espiritualidad a través de ese programa que es todas las noches a través del medio. Entonces, muchas, muchas gracias, gracias a Cristín que está aquí, la señora, estamos encantados y aquí está un poquito de la historia de Cristín Lara también, en el Hotel Claragona. Así es que muy bienvenidos y que Dios los bendiga y a celebrar. Entonces, me da mucho gusto llegar a esta edad, me llevo dos años a la radio y pues ojalá y sigamos trabajando tan fuerte como sea, lo hacen los productores y el público, en general los comerciantes que nos ayudan a sostener este embate, porque sí está la situación, se ha retirado pues más o menos el cincuenta por ciento de los clientes, se han ido a otros medios, pero no se cubren la radio y la radio, como es el periódico, como es la televisión, como es la radio y como son los nuevos comunicaciones, de redes, pero cada quien tiene su lugar y cada quien, pues, dale, dale a un cincuenta de personas, contestan. Muchas gracias y bienvenidos. Nos ha tocado crecer en el ámbito de la radio, cuando yo recién llego a Tarapa, justamente es la KL, la estación que me abre un espacio allá por el año de 1878, han transcurrido ya la mitad de esos ochenta que tiene la KL. La celebración va a ser el día veintitrés de abril, ocho de la noche y en adelante en el Salón Subterno. Quiero agradecer una vez más, como ya lo dijo Pepe, como ya lo dijo aquí quienes nos antecedieron en la palabra, a doña Viandí Larraga. Doña Viandí Larraga, yo siempre le he dicho que es la última musa del maestro Agustín Larraga. Por ende, la mamá de Agustín Larraga Jr., con los cuales nos ha unido desde hace ya un buen tiempo una empatía fenomenal y por conducto, precisamente, la doctora Nora de Juan Carlos, que forman parte del grupo Entre Amigos, que son quienes nos van a apoyar y acompañar según el encargo de mismísimo Agustín Larraga Jr. y de los personajes que nos van a acompañar desde la Ciudad de México, para ser parte de este equipo. Muchísimas gracias entre amigos, doctora Nora y Juan Carlos. Agradecer a Agustín Larraga Jr., a Carlos Macías, a a Sean Garnelo, nuestros amigos del tributo, a la banda Rams, a Alejandro Carlos Darío, aquí se encuentran también, muchas gracias, a los amigos de Crazy Cats, que por allá está Raúl Mejía, y nuestro amigo Juan Galicia, Yoba García, que va a estar también con nosotros, se disculpó por don por el estar, pero forman parte de de último momento, nos acaban de informar, ustedes escucharon asombrado ahí en el promocional, aliento del rey, alguien por ahí de su equipo vendió la fecha, no se lo había comunicado, y entonces, con muchísima pena, nos está informando que que lo disculparamos, a ver todavía si se puede hacer algún acuste, pero en este momento, a él lo descartamos como parte oficial del elenco, pero los demás están confirmados, y a reserva todavía de algunas otras sorpresas, estamos a poquito más de dos meses del evento, agradecer también al comité ejecutivo de la sección treinta y tres del SUTEP por producto de su secretario general, el ingeniero Octavio Caña y todo su comité, las facilidades que nos están nos están otorgando para la realización del evento. Estamos desde luego contando con el aval de la autoridad municipal, de las autoridades sanitarias, y estamos muy seguidos a lo que rica el protocolo de sanidad para que tener el acceso al salón de lo que nos indique la autoridad. Por el momento, se prevé o se tiene la posibilidad de que para esa fecha estemos totalmente en verde, con condiciones de tener algunos eventos, como ya lo hemos tenido en años anteriores, de cerca de ochocientas, novecientas personas ahí en el segundo SUTEP.